Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver cómo reproducir el sonido de una aplicación o programa por varios dispositivos al mismo tiempo. Pueden ser dos o tres. Y cuando me refiero a aplicaciones o programas, pudiera ser incluso hasta el mismo navegador, el reproductor de Windows Media, etc. Vamos al grano, abrimos nuestro navegador. Vamos a buscar Mixline Logitech. Este sería, es un programa gratuito para descargar, no necesitamos ni siquiera ni estar logueados. Le damos a descargar para Windows. Se descarga en un archivo ZID, así que vamos a buscarlo y sería clic derecho y extraer. Extraer todo. Extraemos. Abrimos la carpeta donde se extrajo el contenido. Es un punto MSI, hacer clic derecho y abrir, por ejemplo. La instalación es bastante sencilla. Es todo siguiente. En mi caso, como yo ya la tengo, me sale aquí lo de modificar o reparar. A ustedes no os dará. Vamos a darle a modificar, pero el proceso es el mismo. Le damos a siguiente. Instalar. Nos dará una ventanita diciendo si queremos instalar unos drivers. Le daríamos a que sí. No sé si se está viendo en pantalla. Le damos a finalizar. Vamos a buscar el programa. Mixline. Bien, lo abrimos. Lo primero vamos a ir a ajustes. Aquí es importante que valore si vas a querer que se inicie este programa automáticamente o no. Aquí tenéis la opción. Esta es la más importante. El resto de opciones se entienden perfectamente, por lo tanto no las voy a explicar. Está el programa en español. Lo siguiente sería abrir alguna aplicación. En mi caso vamos a abrir, por ejemplo, el reproductor o mejor, ULC. Aquí supongamos que estamos ya reproduciendo algo. Ya podemos volver a midline. Aquí en añadir entrada, seleccionamos la aplicación en cuestión. En este caso el reproductor de multimedia. Ahora vamos a añadir salida. Escogemos la salida que queramos. En primer lugar, en mi caso, la salida de audio por defecto sería Realtek Audio. Vamos a añadir otra. Vamos a probar Yeti también, puesto que a los otros no los tengo conectados en este momento. Así podríamos ir añadiendo tantas salidas como quisiéramos o dispositivos de reproducción de audio. En la aplicación vamos a darle al más. Le damos conectar salida a la que queramos. También lo podemos hacer de forma visual, puesto que este programa es muy gráfico. Simplemente haciendo clic izquierdo sobre el más y luego arrastramos sobre la salida que queramos. De esta forma, pues se reproduce por las dos salidas. Asimismo, podríamos también tener varias aplicaciones ya preparadas. Como decía al principio, incluso un navegador. El procedimiento sería el mismo. Vamos uniendo entradas con salida. Para quitar, le damos al menos y quitamos la salida que queramos. Si queremos quitar toda la salida al mismo tiempo, tenemos los tres puntos y quitar. Incluso podemos hacer que nuestro micrófono se escuche por dos salidas también al mismo tiempo. Este es mi micrófono por el que estoy grabando este vídeo. Simplemente sería el proceder anterior. Le damos al más. Seleccionamos una salida. También podemos controlar el nivel de audio de cada salida de forma individual. Seleccionamos la otra. Con esto ya tengo el sonido de mi micrófono saliendo por dos dispositivos de audio al mismo tiempo. Tenemos también un botón para silenciar aquí. Cada entrada o cada salida también tiene sus tres punticos para cambiar de color, e incluso subir o bajar y así tener todo mejor organizado. Y nada más. Comentaros qué os parece este programa. Muchísimas gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.